La Liga Norte de Béisbol de Coahuila continúa su rol regular. Este domingo, en el Parque Abraham Curbelo, Zaraperos Todos por Saltillo recibió a los Mets Agujita. En el primero de la serie, fue un aplastante marcador para la novena local, alzón de 20 carreras a 5, aportándose en los bats de Felipe Montes, Carlos Morales, con al menos 4 imparables, y cuadrangular de Carlos Díaz. El juego se fue desde muy temprano adelante con Zaraperos con ataques jugosos en el segundo y en el cuarto episodio. El pitcher ganador fue Jorge Gallegos para conseguir así su segunda victoria de la temporada. En el segundo de la serie, nuevamente el equipo de Zaraperos atacó temprano en el primer tercio del juego, una vez más cuadrangular de Carlos Díaz para poner el juego 5 carreras a 1, aunque en la cuarta entrada romperían con un ataque de 3 carreras para apretar el score el equipo de Mets Agujita. El pitcher Jair Velázquez fue el ganador, mientras que el derrotado fue Junior Novoa. El conjunto de Zaraperos coloca así su récord de 5 ganados y un descalabro para amanecer en el liderato empatado con Bravos de Sabinas y el equipo de SEUG de Monclova. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales.